¿Qué pasa si los médicos forenses lo revisen? Los médicos forenses lo revisen, no vamos a ver todavía de qué es lo que tiene. ¿Nada se descarta? No, 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 nada, nada, nada. ¿Aparentemente se cayó del techo? Supuestamente es lo que me fueron a revisar a mí. Pero después los policías lo revisaron ahí y parece que no, no es golpe solo. Tiene golpe en la nuca, tiene... ¿Y adentro de la casa le faltó algo? No, 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 no. ¿A qué hora fue que se enteró, me dijo? Y yo a las siete. Siete y pico, sí, siete de la mañana a las siete.